Saborea Saborea Mi montuno mami saborea Saborea Mi montuno mami saborea Si mi cigarro se acaba En el aire que del humo Como en la música brava El sabor es el montuno Saborea Mi montuno mami saborea 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 Mi montuno mami saborea 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 Mi montuno mami saborea Mi montuno mami saborea Mi montuno mami Y de la que bueno es Saborea Mi montuno mami saborea Saborea Mi montuno mami contigo Yo quiero bailar Saborea Mi montuno mami será hasta la madrugada Saborea Mi montuno mami 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 Saborea 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 Mi montuno mami Saborea Mi montuno mami Saborea 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 Contigo yo quiero bailar Saborea Mi montuno mami Saborea Mi montuno mami Saborea 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 Saborea